Música Y hola muy buenas gente que tal soy Kurinikus y nos vemos con Monster Hunter Hacía ya un par de semanitas que no traían nada de Monster Hunter En este caso Monster Hunter 3 Ultimate Y bueno pues básicamente vamos a seguir viendo los monstruos que nos vamos a encontrar en Monster Hunter Double Cross En el momento que nos lo traigan o podamos jugarlo de otras maneras Pero bueno, temas aparte Uno de vosotros en el vídeo anterior que era Varioz Me comentó que por qué no hacía uno de nuestros queridos y cariñosos Diablos Y he dicho pues bueno vamos allá ¿no? Pues lo he dicho, no me rebe más chicos Vamos a machacar un Diablos Si no se queda el vídeo demasiado largo pondré Diablos y Diablos Negro como siempre Para poner las dos variaciones Y si no pues pondremos Diablos y después traeremos Diablos Negro otro día Vale chicos pues ya estamos por aquí Por cierto voy con una armadura de Cynogra Estigio Que creo que también es uno de los que vuelve Esto no estoy seguro pero ya me lo comentaréis Y me lo confirmáis Vamos a buscar a este Diablos que no sé realmente donde aparece O sea que voy a dar unas vueltas a ver si lo localizo Y cuando lo localice pues machacamos a este bicho ¿Sí? Vamos allá Lo teníamos aquí y se nos está escapando en la cara Bueno pues nada Vamos a seguirlo No sé si se ha ido hacia arriba o hacia abajo Ah no se ha ido, no se ha ido Hola Diablos ¿Qué tal amigo mío? Vale Esto es una cosa que me sorprendió bastante El primer grito No lo hace potente Me quedé un poco Vamos a ponerlo en foco eso sí Que esto es algo muy habitual ahora Que todos los monstruos empiezan ya directamente Con un grito potente ¿no? No me va a dar Por cierto las misiones siguen siendo de Uuuu Esa explosión sigue siendo de rango alto Voy a poner una de rango G Pero De hecho la he grabado Pero se hace el vídeo demasiado largo al hacerlo solo A no ser que tengas el bicho muy muy pillado Que no es mi caso Porque hace muchísimo que me lo hago Pues te tiras tus 15 minutillos Te los tiras bien bien Y tampoco quiero hacer un vídeo tan largo De un viado monstruo Pues que ya conocemos ¿no? Y que me gustaría traer los dos Los dos variantes Si se puede Entonces Vamos a irle dando Uuuu Ese saltito para atrás No me lo esperaba Vamos allá chicos Ese super grito de diablos De una potencia increíble Me voy a quedar aquí protegiéndome A ver hacia donde va Me viene bien Al límite Bien, bien Nada Ahí ya tenía que darme Le ha cortado el rey a uno de los Shacklacas Que iba a hacer algo Ahí va Ya me he colocado Estratégicamente Pero bueno A ver tranquilo Un poquito de relax Que estás muy crazy tú Bueno diablos Pero Oye tío Así no podemos Me está pillando En bragas totalmente Estos golpes tío No me los esperaba para nada Voy a salir de aquí Vamos Vamos a ir ¿Dónde ibas amigo mío? Por cierto Voy con hielo Porque creo recordar Que es una de sus debilidades Uuuu Que un pelo Cargamos Tengo foco en el arma Por cierto Tengo la armadura Y así puedo estar cargándole Muy rápidamente Esta habilidad es cojonuda La Bueno El arma en sí Es bastante O sea La armadura en sí Es bastante caca No tiene unas habilidades Muy muy buenas Pero Bueno La habilidad de foco Me viene Estupenda La verdad Bien Afilado al máximo Y A seguir machacándole Que yo creo que Tampoco os penséis Que a lo mejor Hemos quitado por lo menos Ya la mitad de la vida Vale Hemos dado bastante Eso sí me ha pillado Bastante en bragas Mirad Ya está comiendo Está ahí con esos cactus Refrescantes Que le gusta Aquí a diablos Wow Lado tiempo de acabar La madre que lo parió Es muy rápido Allá va Venga Vamos a por él Plasca Me aparto Lo Vale De hecho Con ese golpe Lo mejor es quedarse debajo Pero cuando haces los dos A veces te puede pillar Un poco perdido Me da Mucha rabia Que me tire Con un Maldito golpecito De los pies Que sea realista Vale Quizás sí Porque es un monstruo Muy grande Pero Me parece muy cutre Yo No sé No me gusta Que Te veas tan endeble ¿Sabes? Ven aquí Amigo mío Estás muy en la mierda Estás muy en la mierda Yo No es por Por Uy Por fastidiarte Ni nada Pero Muy Muy jodidete Ya Mal idea Voy a dar hacia adelante Protección Allá va Me ha desafilado el arma Bueno No pasa nada Vale Vale Golpe de cadera Este de mierda Siempre me da la sensación De que da Cuando no debería dar Incluso en este Que lo hicieron Bastante bien En serio Va muy a saco Ahora mismo Está yendo muy a saco O sea Me va a aturdir Seguro Gracias Kayamba Cuidado Cuidado Que está ahora mismo Modo Flipetis Y no puede ser No padme Ahora no puedo Lo siento Ah mira Dios Me ha salido al lado Ah He calculado fatal Tío He calculado fatal Maldito Diablos Te voy a pegar Una reventada En el double cross Que vas a fliparlo Se te van a quitar Las tonterías ¿Dónde te vas? Se cambia de zona Se cambia de zona Vale Vamos a afilar Vamos a Recuperar un poco La vida No sé si tirar De hierbas O Tire de potis Total Yo creo que Está muy mal Ya está Está a punto De caer O sea que Puedo permitirme Gastar unas pociones Y Vamos a machacarle Ya Está por aquí Se ha ido hacia arriba Vamos a ver Lo reventamos Y A ver cuánto tiempo llevamos Yo creo que llevamos Alrededor de los 10 minutillos No te escondas Hombre No te escondas Venga sal Que te he visto Que te he visto ahí No me pienso acercar Ahí estamos Vale Vale Ok Muy bien De nuevo Ahí estamos Estupendo Un golpecito ahí Un poco de refilón Pero bueno En principio No puede salirnos Bueno si si Debajo si Debajo si Cuidado Vamos a recuperar Un poco de stamina Dejemos Dejémosnos Ahí estamos El poder de arma Disminuido Bueno Normal Al bloquear Ya sabéis que esto Se va un poco A la mierda Como él Más o menos Uy no le he dado Pensaba que a lo mejor No me daría Pero si Cuidado que va Va en rage Ahora Y nos la juega Recuperación de la salud Genial Grita grita Estoy lejos Cuidado Voy a proteger Vale 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 Bien Está loquísimo Está loquísimo Diablos La verdad Está bien La verdad Es que como monstruo Está muy loco Y eso le da su Le da su puntillo Vale Está en la mierda Total Yo creo Y absoluta Pero bueno Ahora lo veremos No recuerdo Este donde se iba A dormir Pero aquí Yo diría Que no Este creo Que se va Como la mayoría A la zona El temblor Me ha jodido La vida Chicos Como eres Así Diablillo Me ha acabado el efecto De la vida De la vida caliente Al suelo Carguemos Ahí está Y completado Bueno Hemos tardado Pues unos 13 minutillos He tardado más o menos Lo mismo que en rango G La verdad Pero bueno Un poquito menos Lo otro Me parece que en rango G He tardado casi los 20 Es que es lo que pasa Como no te acuerdes Bien bien De todos los movimientos Que hace el monstruo Te la juega Te la juega Totalmente Entonces chicos Me pienso Si os pongo este vídeo Por aquí Mira vamos a hacer otra cosa Si queréis que os traiga Por otro lado Como machaco A Diablos Negra Me machacáis el like Si llegamos a una cifra Aceptable Me lo dejáis también En comentarios Y de esta manera Así Me animo Y os traigo también A Diablos Negra Me pondré otra armadura Otro arma y demás Y iremos a por él Iremos a por él A ver que tal Porque realmente No recuerdo nada Del Diablos Negro O Diablos Negra Como le llaman aquí En el 3 Y nada chicos Me despido aquí Con mi personaje Que está congelado Como siempre Agradeceros que os hayáis Pasado por el canal Por el vídeo Machacad el like Me dejáis en comentarios Si queréis Este Diablos Negro Y hasta luego Adiós Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!